Arriba a nuestros ramos, cantando al Señor, Arriba a nuestros ramos, cantando al Señor, Es el que viene en el nombre del Señor, Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Muy buenos días a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu Santo. Estamos empezando la Semana Santa, y es bueno escuchar algo que dice Dios en el libro del profeta Oseas, La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. De algún modo, todos nosotros estamos en el desierto. Pero en aquella época de la Biblia no había internet. Entonces, cuando alguien estaba en el desierto, Dios podía hablar con toda su fuerza. Hoy, en cambio, aún en casa, encerrados, tenemos tantos ruidos, tantas interferencias, y a Dios le cuesta hablarle al corazón. Tenemos una avalancha de información constante, de datos, de comentarios. Por eso, si bien estamos transmitiendo en directo, y estamos unidos todos en este momento, yo les pedí que tuvieran, aunque sea una velita, un crucifijo, una imagen de María, para hacer como un altarcito ahí en casa. Para que sean ustedes realmente esa iglesia doméstica que ora y alaba a Dios. También les quiero pedir que todos los días apaguen un ratito el celular, la tele, y tengan un momento de silencio, cara a cara con Dios, para que Él pueda hablar. Para dejarle a Él los miedos, los cansancios, las preocupaciones, y quedarse escuchando su voz, que a veces es un susurro suave, pero que se hace escuchar. Tengan esos ratitos de silencio solamente para Dios, únicamente para Él. Vamos a bendecir los ramos. Y como ustedes saben, esta bendición se hace remotamente, pero realmente tiene valor. Los ramos que ustedes ofrezcan en su casa quedarán bendecidos. Y pueden ser de cualquier planta que ustedes tengan a mano. Ese ramo va a quedar bendecido. Ahora, ¿qué sentido tiene la bendición de este ramo? Es una pregunta importante. Cuando Jesús entró en Jerusalén antes de la pasión, la gente lo recibía con ramos, felices. Lo recibían con gozo. Nosotros al bendecir estos ramos y colocarlos en casa, estamos diciéndole a Jesús, te recibimos. Esta es tu casa, quédate aquí con nosotros para bendecir, para proteger, para acompañar, para darnos tu luz. Vení Señor que te estamos esperando. Y la gente con esos ramos gritaba, ¿Qué significa esa palabra osana? Significa, sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Fíjense qué actuales que son esas palabras. Nosotros también a través de estos ramos le decimos a Jesús, sálvanos ahora. Pero no sólo del coronavirus, porque podemos estar sanos y tener muchos males en nuestra vida. Sálvanos Señor del miedo, sálvanos de las broncas y de los odios, sálvanos del egoísmo, sálvanos del vacío del corazón, sálvanos de tantas cosas que nos asfixian, que nos esclavizan. Con estos ramos le decimos a Jesús, vos sos nuestro salvador. Vení una vez más a salvarnos. Vamos a hacer ahora la oración de bendición de todos los ramos. Así que ustedes tenganlos levantados, orando interiormente a Jesús, y los vamos a bendecir. Dios Todopoderoso, santifica con tu bendición estos ramos que tus hijos te presentan, para que todos los que proclamamos a Cristo como Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el agua de Dios nos purifique de todos nuestros males. Amén. Y así como el incienso sube al cielo, que así, Señor, suba a Ti nuestra alabanza, nuestra adoración, el amor y la confianza de nuestro corazón. Y ahora voy a bendecir también todos los objetos que ustedes puedan tener en su casa, el agua, el agua que ustedes quieran separar en un vaso, en una botellita, todo lo que ustedes le quieran ofrecer al Señor hoy para que Él lo bendiga. Pónganlo ahí presente y sobre todo eso se derrama la bendición de Dios. Señor, míranos con Tu amor inmenso y al bendecir todo lo que te estamos presentando, que llegue esta bendición a todos los hogares y a todos los que están participando desde lejos. Derrama en ellos Tu amor divino que los pacifica, que los sana, que los fortalece, que los libera. que Tu bendición descienda como un río y que arranque de los hogares todo mal por Tu infinito poder y por la preciosa sangre de Cristo. Amén. Amén. Nuestros ramos cantando al Señor. En nombre del Señor. Nuestros ramos cantando al Señor. Nuestros ramos cantando al Señor. Nuestros ramos cantando. 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 lo quieres. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acosa una jauría de perros y una banda de malhechores me rodea, taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa, sordean mi túnica, pero tú, Señor, no te alejes, eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, cantaré tu alabanza en la asamblea, que bendigan al Señor todos sus fieles y lo alabe el pueblo de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Filipo. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Amamos Señor. Amén. 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 Dios se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que le está sobre todo nombre. Le alabamos Cristo, Rey de eterna gloria. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Después de ser arrestado por los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó, ¿Tú eres el Rey de los judíos? Él respondió, Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo, ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas. Y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso, llamado Jesús Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido, ¿A quién quieren que pongan libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, No te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron, A Barrabás. Pilato continuó, ¿Y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron, Que sea crucificado. Él insistió, Que mal ha hecho. Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, Que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, Yo soy inocente de esta sangre. Es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y se la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo, Salud, rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ello le golpearon la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de sirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Golgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban, lo insultaban y moviendo la cabeza decían, Tú que destruyes el templo y en tres días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre, ahora, si lo ama, ya que él dijo, yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las tres de la tarde, Jesús exclamó en voz alta, Elí, Elí, le más abactaní. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron, está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, dio de beber, pero los otros le decían, espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces, Jesús, clamando otra vez con voz contente, entregó su espíritu. Gracias. 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 La pregunta. ¿Cuál es tu falso ídolo? ¿Cuáles son tus seguridades mundanas que no te sirven? ¿Cuáles son esos apoyos que te has inventado para sentirte fuerte cuando no lo sos? ¿Cuáles son esos falsos reyes que no te conviene tener? ¿Cuáles son esos? Porque de esa manera reconociendo que hay ídolos que te abruman, reyes que no valen la pena, podés aceptar a Jesús como tu Rey y Señor. Entonces, pregúntate hoy, ¿qué tipo de Rey quiero tener yo? ¿Qué tipo de Rey quiero tener yo? ¿A qué quiero darle yo el dominio de mi existencia? Y de la boca para afuera todos podemos decir que nada nos domina, que somos libres, que no somos esclavos de nada. Pero eso lo podemos decir todos de la boca para afuera. No es real. Todos tenemos muchos reyes internos que nos están oprimiendo de una manera o de otra. Cada uno de ustedes sufre por alguna perturbación, por algo que inquieta por dentro, por algo que a veces lo despierta de noche, por algo que a veces se le presenta como un nudo en la garganta, por algo que a veces le quita la alegría. Estaba todo bien y de golpe me aparece esto adentro, ¿no? Todos tenemos eso dentro, que son como pequeños fantasmas. Se pueden disfrazar, se pueden tapar, pero ahí están. A veces viejos rencores, recuerdos que no se van, inquietudes que uno no sabe de dónde vienen. Por eso ninguno de nosotros es completamente libre. Nadie puede decir que no tiene ninguna esclavitud. Nadie puede decir que tiene un dominio pleno sobre sus sentimientos, estados de ánimo, pensamientos. ¿Quién puede decir eso? Desde nuestra niñez hay ideas, hay símbolos, hay imágenes que se nos cruzan y muchas veces nos dominan hasta inconscientemente. Tristezas, broncas, impulsos destructivos, agresiones. Todos estamos habitados por tantas cosas. Por eso, como reconocemos que no tenemos el dominio total de nosotros mismos, reconocemos que lo necesitamos a Cristo como Rey. Que nos hace falta que venga Él a reinar, Él con su luz. Que se lleve esa oscuridad, Él con su paz y que se lleve fuera todas esas inquietudes. Él con la esperanza y que se lleve fuera esos temores que a veces nos vamos fabricando más y más. Que reine Él luminoso y radiante en todo nuestro ser. Es mejor que sea Él, Jesús, el Rey de tu existencia. Y nada más, nada más. Entonces sí reinarán la paz, la esperanza y el gozo. ¿No es mejor acaso la paz de Jesús antes que la inquietud permanente? ¿No es mejor? ¿No es mejor? ¿No es mejor la amistad con Jesús que el sentimiento de soledad y de abandono? Porque todos, aunque tengan su familia, a veces sienten el abandono. Nadie puede estar totalmente pendiente de uno, hacen sus vidas. ¿No es mejor que sea Él tu amigo, el que te haga sentir que en ningún momento está la soledad? ¿No es mejor aferrarse a Él antes que estar mendigando afectos y cosas que te hagan sentir seguro? ¿No es mejor la fraternidad que propone Jesús antes que dejarse dominar por el individualismo, el egoísmo, esa miseria que a veces nos toman? ¿No es mejor darle el trono de tu vida a ideales de servicio y de entrega en vez de pasarse en la vida mirándose a uno mismo? ¿No es mejor? Entonces díganme, ¿les conviene o no que sea Cristo el Rey y nadie más? Y ustedes saben que además de los seres humanos, en el mundo hay muchas fuerzas dando vueltas, fuerzas negativas, tendencias, cosas que corren por la sociedad, por los medios, cosas subterráneas, pero que nos influyen y nos dominan de algún modo a todos, que producen individualismo, consumismo, nerviosismo, superficialidad. En eso estamos metidos, sin darnos cuenta. Fíjense, cuando el nazismo dominaba Alemania, la gente sin darse cuenta se fue metiendo sola en esa espiral de destrucción y de odio. Se contagiaban unos a otros. Eso corría por la sociedad. Pero en todas las épocas corren venenos, venenos que hacen daño. Y en nuestra época también nos hemos dejado arrastrar, dominar y contagiar por tantas cosas. Por eso quiero leerles, porque este mundo cayó muy bajo, quiero leerles esta reflexión que se llama Después del Coronavirus. Después del Coronavirus, podría pasar que no aprendamos nada. Entonces muchos saldrán desesperados a correr detrás de las novedades del mercado. Otros pasarán horas enfrascados en internet, como si todavía estuvieran en la cuarentena. Otros buscarán ansiosos a qué restaurante ir, qué viaje al extranjero hacer, qué placer efímero disfrutar. Simplemente más consumo, otra vez. Mientras tanto, los que no tienen recursos para vivir así, no se quedarán mirando. Después de tanto miedo y de incertidumbre saldrán curiosos a exigir lo que la vida les negó. Todos contra todos. Pero puede ocurrir otra cosa. Puede ocurrir que después del Coronavirus, hayamos aprendido algo. Entonces prestaremos más atención a los árboles y a los pájaros. Gozaremos del cielo abierto que no nos cuesta nada. Intentaremos darle a los otros algo de felicidad, ya que se nos regaló seguir viviendo. Volveremos a lo esencial, sin exigirle tanto a la vida para estar alegres. Le daremos a cada ser humano un inmenso valor. Recordaremos que somos hermanos y que nos necesitamos. Y volverán la comprensión, la pausa, la gentileza. Pasar por un bar un momento solo a tomar un café será un paraíso. Y ver a los niños jugar en la plaza, una fiesta. Si esto ocurre, quizás, aunque pensábamos que no teníamos fe, nos brotará una oración tan simple y tan sentida. Gracias. Gracias. Pero hay una buena noticia. La vida nos golpea y quizás eso nos ayude a poner las cosas en su lugar de nuevo. A sacar afuera los falsos reyes. Pero también están dando vueltas por el mundo fuerzas positivas. Dios está tratando de meter por todos lados el bien, la bondad, la fraternidad, la esperanza, la alegría. Está Él, está el Espíritu Santo por todos lados, en medio de la oscuridad y de la miseria. Está ahí tratando de liberar, de sanar, de despertar cosas nuevas. Y por eso, con el ramo este que hoy hemos bendecido, que lo vamos a colocar en casa, lo proclamamos a Cristo Rey y Señor. Rey y Señor de la casa, Rey y Señor del corazón, Rey y Señor del trabajo, Rey y Señor de toda nuestra existencia. Porque entonces sí vamos a tener una luz de esperanza. Vamos a hacer un momentito de oración en silencio para proclamarlo Rey de nuestra vida. Jesús es mi Señor. Y a cada invocación respondan, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Jesús, yo te proclamo ahora como Rey y Señor de mi casa. Jesús es mi Señor. Digámoslo con convicción, que sea Él el Rey y Señor. Jesús, yo te proclamo hoy como Señor y Rey de todos mis seres queridos. Jesús es mi Señor. Jesús, yo te proclamo hoy como Rey y Señor de todos mis trabajos. Jesús es mi Señor. Jesús, yo te proclamo ahora Rey y Señor de todos mis proyectos. Jesús es mi Señor. Yo te entrego ahora mi cuerpo y mi salud y te proclamo ahí Rey y Señor. Jesús es mi Señor. Jesús, yo te entrego Señor mis afectos, mis sentimientos, mis estados de ánimo para que haya también raíz en tu luz. Jesús es mi Señor. Yo te proclamo ahora, Señor, dueño de todo mi futuro, futuro al que temo, futuro que me despierta incertidumbre, que seas Vos el Rey y el Señor. Jesús es mi Señor. Te proclamo también Rey y Señor de todos los temores de mi alma. Jesús es mi Señor. Te proclamo Rey de toda mi vida y de todo mi ser. Jesús es mi Señor. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes el Dios Todopoderoso que creó el universo y nos dio la vida? Sí. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor que nació de María? Sí. ¿Creen que Él derramó su sangre para salvarnos y murió en la cruz? Sí. Sí. ¿Creen que Él de verdad ha resucitado y vive entre nosotros? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo que puede transformar nuestras vidas? Sí. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, familia de hermanos, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna? Sí. 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 Señor, que nuestra vida sea Calcilla blanda en ti Para que tú puedas formarla Formarla tu manera Para que tú puedas formarla Formarla tu manera Oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre de todo poderoso Es que yo reciba de tus manos este sacrificio Para la gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Por la pasión de tu Hijo Unigénito damos Señor tu perdón Y aunque no lo merecen nuestras obras Haz que lo recibamos de tu misericordia Por este único sacrificio Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado a tu Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Él que era inocente Quiso padecer por los pecadores Y fue condenado injustamente Para salvar a los hijos Al morir borró nuestros pecados Y al resucitar obtuvo la salvación Por eso con todos los ángeles y los santos Te alabamos diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Ya nos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Sama en el cielo, sama en el cielo Sama en el cielo, sama en el cielo Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos bonos Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada y como padre Dándose gracias, repartió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Dándose gracias, repartió y lo dio a su pasión Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Y dándose gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de la sangre Sangre de la alianza Esa nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración Señor Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Señor Y proclamamos tu resurrección Hasta que vuelva Así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presente Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo en que celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Víctor Manuel, sus auxiliares Alberto y Nicolás Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección por la calidad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos Toda la gloria por los siglos de los siglos Amén Con toda nuestra confianza le decimos a Dios Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros Rey, hágase tu voluntad en la tierra y en la presencia Danos hoy nuestro pan de cada día Perdóname nuestras penesas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor De todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu infinita misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa del Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria Por siempre el Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor es que con ustedes Y con tu Espíritu Por siempre el Señor es que con ustedes Coltero de Dios Coltero de Dios Coltero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad De nosotros En piedad De nosotros Volteo de Dios, volteo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en libertad de nosotros, en libertad de nosotros. Volteo de Dios, volteo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en libertad de nosotros. Felices los invitados a las cenas celestiales. Señor, yo no soy cristiano de Dios en mi casa, pero una palabra tuya va a dar la palabra en tu cuerpo. Señor, yo no soy cristiano de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor, yo no soy cristiano de Dios, que quitas el pecado del mundo, en libertad de nosotros. Señor, yo no soy cristiano de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor, yo no soy cristiano de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor, yo no soy cristiano de Dios, que quitas el pecado del mundo. Al tu amor eterno nos lleva al don Señor. La comunión espiritual en estos tiempos es fundamental, no es una cosa menor, no es como un premio consuelo. Dice santo Tomás de Aquino que es tan grande la potencia de la Eucaristía que con solo desearla produce sus efectos. Con solo desearla produce sus efectos. Por lo tanto la comunión espiritual es un acto de deseo, de profundo deseo, que abre caminos para que Cristo desde lejos pueda entrar con su gracia y hacer su obra en el corazón. Que vamos a dejar otro minutito de silencio para que hagan este acto de deseo de la comunión. Gracias. 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 Gracias.